Nuestras voces se levantan, voces que perduran Venimos entonando canciones que nos curan Nuestras palabras resuenan, rebeldes Sonríen las ciudades al son de nuestra gente Mayestarem soles, estemam les compañes Les filles, les mares, es nostres germanes Y allá va per tú, que me obriré cerca a mí Les netes de les dones, que lluitaren a ir A ispates un esco, dic el dutá Belduriga ve, aurrera goaz Cumplice ditut, ameite ditut Sororitate a bide bacarrat Tenim la força de la mar i el vent Juntes fem nostre el present Llenaremos las plazas Nuestras manos se enlazan Miradas que abrigan Palabras que abrazan Viajando contigo Compartiendo destino La luna nos guía Nos marca el camino Juntemos las nosas mans Pra compartir camiño Temos a forzar ir más Se o nos o destino Ver un futuro que se abre camino Sentir la fuerza de las que hicieron ruido Un lugar donde poder crecer Tenim la fuerza de la mar y el vent Juntes fem nostre el present Juntes fem nostre el present Llenaremos las plazas Nuestras manos se enlazan Miradas que abrigan Palabras que abrazan Viajando contigo Viajando contigo Nuestras manos se enlazan Nuestras manos se enlazan Miradas que abrigan Miradas que abrigan Palabras que abrazan Viajando contigo Compartiendo destino La luna nos guía Nos marca el camino Llenaremos las plazas Nuestras manos se enlazan Nuestras manos se enlazan Nuestras manos se enlazan Miradas que abrigan Palabras que abrazan Viajando contigo Compartiendo destino La luna nos guía Nos marca el camino Un microm�prannon Cada uno Trabajo Peña 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 Vale.